Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocantes! ¿Qué me parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, a ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos arroba senado govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días y bienvenidos al programa institucional del Senado de la República. Esta semana la Cámara Alta del Congreso adelantó importantes discusiones en los temas de violencia contra la mujer, la grave situación para los agricultores dadas las actuales condiciones climatológicas, la regulación en espacios territoriales y marítimos, y por supuesto, la erradicación de proyectos encaminados para el apoyo de los colombianos en las diferentes regiones del país. Más detalles los encontrarán a continuación en la emisión de hoy, 15 de noviembre. Bienvenidos. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalhú. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín. Estos son nuestros titulares. Diferentes opiniones fueron escuchadas al interior del foro realizado por la Comisión de Ordenamiento Territorial sobre el ordenamiento tanto terrestre como marino. La escalera de la formalidad, reducción de intereses para tarjetas de crédito y repatriación de cuerpos de colombianos en el exterior, proyectos aprobados en Comisión Tercera. Lucha por la defensa de los derechos de las mujeres en América Latina continúa. Tema de debate en la Comisión de la Mujer. Iniciativa radicada busca apoyar a los artistas afectados por la pandemia y seguimiento a jóvenes promesas de la música. Congresistas de diferentes partidos citaron a debate de control político al ministro de Justicia y al alto comisionado para la paz con el fin de hacer claridad por acciones que pudiesen afectar el acuerdo de paz. Ante las graves condiciones climáticas que se vienen presentando al sur del país, Senador Nariñense hizo un llamado al Gobierno Nacional en favor del sector económico de la región. Radicado proyecto de ley que declara como zona de interés ambiental, turístico y ecológico al embalse del Guájaro. Bienvenidos a Voces del Senado. Iniciamos la emisión del día de hoy contándoles que la Comisión de Ordenamiento Territorial realizó el segundo foro de ordenamiento territorial y marino que contó con destacadas personalidades tanto nacionales como internacionales, quienes dieron sus apreciaciones sobre cómo están conformadas las ciudades y la importancia de los ecosistemas marinos. Margarita Arias nos cuenta más detalles. La jornada trató inicialmente lo relacionado con los territorios, en donde el secretario de Planeación de la Ciudad de Bucaramanga, Julián Silva Cala, dijo que es importante definir las competencias de la CAR y las áreas metropolitanas, porque para algunas decisiones inciden varias instituciones que provocan conflictos de competencia. Muy importante determinar quién hace qué, y a través de un ejemplo muy relevante para nosotros, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el páramo de Santurbán. El páramo de Santurbán, pues lo sabemos, está ubicado en los departamentos de Santander y de Norte de Santander. En ese sentido, aquí tienen injerencia tanto Corponor, que es la Corporación Autónoma de Norte de Santander, como la CDMB, y en el caso del área metropolitana de Bucaramanga, pues la tendría la misma área metropolitana. Esa agua que nace en el páramo de Santurbán y desemboca en el río Magdalena termina involucrando incluso a Cor Magdalena. También intervino el docente de la Universidad Nacional, Humberto Molina, quien acotó que mientras tengamos ciudades metropolitanas con mayor desarrollo a nivel urbanístico, económico y de mercado, y por otro lado haya municipios y subregiones levemente conectadas. La tremenda desigualdad territorial, me estoy refiriendo al hecho de que mientras tenemos ciudades metropolitanas, en el otro extremo tenemos toda una serie de municipios y de subregiones o débilmente integradas en la economía nacional o definitivamente desarticuladas. Posteriormente se abordó lo relacionado con el ordenamiento marino, donde se precisaron temas de conservación pesca y forma de mantener nuestro lecho marino sano, teniendo en cuenta que nuestro país es muy afortunado al tener dos mares. De allí que Gisela Paredes, de la Unidad de Parques Nacionales, manifestó los avances que desde esta entidad adelantan en el tema de ecoturismo y pidió que no se abandone la pesca artesanal para mejorar el uso hidrobiológico. Quisiera decir que como política pública y como proceso social tenemos que escuchar a los territorios. Mire los avances que nos dijo la gente en Carmen del Darién sobre lo que debería ser la Política General de Ordenamiento Territorial. Yo quisiera que todos nosotros pasáramos de la palabra al discurso y como ellos dicen, oiga, la palabra debe valer para algo. Si nosotros empeñamos nuestra palabra y nos comprometimos, tenemos que escuchar porque eso nos va a permitir ser más eficientes. Pero es importante reconocer que todos somos líderes, que aún no somos expertos. Esta comisión reconoce el territorio marino costero como uno de los principales valores estratégicos de Colombia, como único país bioceánico de Sudamérica y segundo más grande de América Latina. De esta manera se empieza a sanar la deuda histórica que tiene el país con sus cuatro áreas costeras, expresó el presidente de la comisión y senador del partido de la U, Miguel Amín Escaf. Es así como de manera permanente atendemos las inquietudes y procesos de los territorios. Emitimos conceptos previos para la constitución de los diferentes esquemas asociativos como la RAP, áreas metropolitanas y categorización de los municipios a distintos especiales. Y realizamos seguimiento y acompañamiento a las regiones administrativas y de planificación y a las áreas metropolitanas constituidas. Divinimos los procesos sobre diferentes limítrofes dudosos que se presentan en las diferentes regiones del país, buscando siempre el bienestar de las comunidades y el desarrollo regional. A su vez, el contralmirante Juan Francisco Herrera afirmó que es importante la creación de secretarías públicas que atienden temas ambientales y marítimos de los 47 municipios costeros, ya que solo Barranquilla tiene secretaría marítima y portuario. Generemos más capacidades en las zonas costeras. Creemos las secretarías marítimas ambientales para que los municipios y los departamentos realmente maduren en su conocimiento de administración pública sobre estos temas y ahí vayamos hacia una ley de costas. Los senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial agradecieron la presencia de los invitados internacionales, teniendo en cuenta la importancia de estos temas. Concluyeron con un balance favorable la realización del foro para abrir estos espacios de conocimientos y experiencias con otros países para enriquecer el oficio y la labor que se adelanta desde esta célula legislativa. Voces del Senado Un espaldarazo a los pequeños empresarios informales que podrían ser tenidos en cuenta para créditos alivio a los tarjetavientes, quienes verán una reducción significativa de intereses por crédito de consumo y una ley humanitaria que permitirá repatriar colombianos fallecidos fuera del país, fue el resultado del trabajo legislativo de esta semana en la Comisión Tercera. Detalles en el siguiente informe con Rodrigo Meléndez. Iniciamos con el proyecto denominado Escalera de la Formalidad, que legalizará y hará visibles pequeños negocios informales para ser apoyados por el sector financiero, entre otros beneficios. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, autora de la iniciativa. Este proyecto lo que pretende es, en el primer escalón, hacerlo totalmente gratuito y que permita simplemente el registro en Cámara de Comercio para que podamos saber quiénes son, dónde están, en el segundo escalón avanzar a la formalización laboral, en el tercero, el gobierno irá definiendo cuáles son las posibilidades. Porque cuando decimos que más o menos el 80% del empleo en este país depende de las MIPIMES, sorprende que esas MIPIMES estén por fuera de toda consideración de políticas públicas. El congresista conservador David Barguil Asís obtuvo un gran respaldo de sus colegas de comisión para que se aprobara por unanimidad el proyecto de su autoría tendiente a una reducción significativa de los intereses para los usuarios de tarjetas de crédito. El legislador presentó así su ponencia. ¿Cómo es posible que las tasas de interés en tarjeta de crédito lleguen al 28% efectivo anual, al 27%, al 29% efectivo anual? ¿Cómo es posible que le cobren la misma tasa de interés a un usuario que paga de manera puntual, que nunca se ha atrasado, que aquel usuario que, por ejemplo, se vive atrasando, que ha venido siendo sancionado porque se le baja el monto en su tarjeta de crédito autorizado, porque maneja de manera negativa esa modalidad del crédito? Conclusión, con la aplicación de estos factores, metiéndonos en las leyes que mueven el libre mercado, si se aplicaran en esta modalidad del crédito, recibiríamos todos un beneficio que es una disminución sustancial de unas tasas abusivas. También se aprobó un proyecto que facilita la repatriación de colombianos que fallecen en el exterior, componencia de la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. Muchos colombianos viajan al exterior, pierden un ser querido o ellos mismos fallecen y no se prevé cómo van a repatriar o sus cenizas o su cuerpo. Y el gobierno nacional ha tenido que enfrentar a través de los consulados circunstancias difíciles para poder ayudar. Por eso, el apreciado colega, esta iniciativa del representante Juan David Vélez, representante de los colombianos del exterior del Partido Centro Democrático, lo que busca es precisamente que todos nosotros, cuando viajemos al exterior, no que seamos residentes, sino que viajemos por otros motivos, podamos tener un seguro o una manera que nos asegure el poder asumir los costos, tanto exequiales como la repatriación. El proyecto dejó claro que no se exigirá el seguro como requisito para obtener el pasaporte, pero se insta a las oficinas de expedición del documento a ofrecer dicho beneficio. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en sesión no presencial realizó un foro con el propósito de abrir un espacio de diálogo sobre los avances en América Latina de la violencia contra las mujeres. Al debate al que existieron invitadas internacionales, se dio a conocer diferentes perspectivas para mejorar las políticas adelantadas entre los diferentes países. Gloria Moncayo nos amplía la información. Al comenzar el foro, la senadora conservadora Esperanza Andrade manifestó que el debate es fundamental porque sirve para enriquecer los proyectos que en esta colectividad avanzan sobre los temas de la equidad de género. Como lo han denominado del dicho al hecho, qué bueno y qué importante conocer la opinión de tantas personalidades de otros países para que nosotras aquí en Colombia nos podamos enriquecer de esta política de equidad de género. En poner en práctica esas políticas públicas que nos comprometen a las mujeres para poder seguir trabajando en esa causa. Por su parte, Patricia Fernández Pacheco, representante adjunta de ONU Mujeres Colombia, comentó que el progreso sigue siendo lento e insuficiente y los cargos de elección popular ocupados por mujeres aún están por debajo del 20%. Desde ONU Mujeres entonces reconocemos el decidido interés de este Congreso por avanzar en el establecimiento de medidas afirmativas que promuevan la igualdad en la participación política de las mujeres y saludamos iniciativas legislativas que están en trámite para avanzar en el aumento de la cuota de género en las listas de corporaciones públicas, así como en la reglamentación, en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. De la misma manera, Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, explicó que democracia no es solo el Estado de Derecho ni las elecciones en ciertas circunstancias, sino la paridad, entendida como la participación equilibrada de hombres y mujeres en las posiciones de poder. Los derechos políticos de las mujeres no son en la lista, no son para hacer una oda a la participación de las mujeres, sino para garantizarles el espacio de representación que es el que verdaderamente transforma nuestras democracias y es por eso, digamos, la importancia que tiene que las condiciones para ejercerlo sean las condiciones adecuadas. Igualmente, Susana Ciarotti, experta del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén-Dópará, recordó que en octubre de 2015, en la sexta conferencia de estos estados, se aprobó la declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres, aclarando que participación política es todo lo que hace la mujer en la vida pública. Lo que pasa es que cuando nos ponemos los lentes de género y empezamos a tener sensibilidad contra la violencia, empezamos a ver las distintas manifestaciones y se nos genera una cuestión de no tolerancia, ya no más, y entonces comenzamos a crear instrumentos y mecanismos para prevenirla. Primero hay que tener en claro qué es la violencia política y después qué mecanismos se van a crear. El primero, la igualdad sustantiva y la no discriminación por razones de género. El segundo, la paridad entre hombres y mujeres en la vida pública y política. La senadora del Congreso de México y presidente de la Comisión de Igualdad, Marta Lucía Mischer, expresó que a partir de la ley Marco, creada hace 14 años en su país, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia ha dado sus frutos. En esa ley hablamos de los tipos de violencias, es decir, el daño que ocasiona y las modalidades de violencias, que es el lugar donde ocurre esa violencia. Lo que nosotras queremos es ser muy didácticas, que todas las mujeres entiendan de qué estamos hablando, que no le tengamos que explicar a una mujer lo que dice un documento. Nos parecía que era importante decir violencia política contra las mujeres por ser mujeres. Finalmente, la presidenta de esta célula legislativa, Nora García, destacó que escuchar estas experiencias llena de fuerzas y permiten seguir adelante en la lucha por los derechos de las mujeres. Sí podemos, como mujeres, estar en el mundo público, en el mundo de la política. Dios nos regaló un sexto sentido, que somos las primeras que detectamos dónde está el problema, pero que también tenemos la fuerza suficiente para salir a buscar a solucionar ese problema. Entonces ese espacio de nosotras en la política no podemos dejarlo, sino que al contrario tenemos que aumentarlo cada día más. Y este espacio se creó casualmente para eso, para estar en contacto con la mujer colombiana, para poder escucharla, apoyarla, y nosotros poder desde el Congreso crear leyes, debatir, hacer gestiones, para que ellas se vayan empoderando mucho más en su región. Al cierre, la senadora conservadora, Nora García, aseveró que la Comisión de la Equidad de la Mujer ya está próxima a cumplir 10 años en la lucha por la defensa de las mujeres, un espacio donde todas sus voces son escuchadas y se puede pasar del dicho al hecho. En casa me siento protegido, respaldado y representado. En casa somos diferentes, pero todos tenemos voz y voto. En casa no pensamos igual, pero se respeta la diferencia. El Senado de la República es nuestra casa, la casa de los colombianos, una casa grande donde cabemos todos, con todo y nuestros sueños. En ese momento tan particular para el mundo y por lo tanto para el país, el Senado es nuestra garantía democrática, los ojos que vigilan, las manos que trabajan unidas, las ideas que se transforman en hechos. Nuestro Senado trabaja comprometidamente para representar a cada colombiano, proteger a cada familia y respaldar a una sociedad que aun cuando siente incertidumbre, está dando lo mejor de sí. Un Senado que si bien está lejos de las columnas del Capitolio, es fuerte, firme y leal a su compromiso de trabajar mancomunadamente por un mismo objetivo. Colombia. Senado de la República de Colombia. Mi Senado. Dentro de los muchos sectores que se vieron afectados a causa de la pandemia por el COVID-19, se encuentra el de los artistas independientes dedicados a la música. Es por eso que en respuesta a sus necesidades, desde el Legislativo fue radicada una iniciativa que establece el respaldo y acompañamiento a este sector. La periodista Noensi Mosquera habló con el autor del proyecto, el senador Jonathan Tamayo, quien explicó más detalles del proyecto. Bienvenido, senador Jonathan Tamayo, a Voces del Senado. Cuéntenos un poco del proyecto de ley para las industrias musicales. Bueno, es un proyecto donde realmente buscamos darle esa dignidad y ese acompañamiento a los artistas colombianos. Esta pandemia dejó al descubierto la necesidad que tiene este gremio, la gente que vive del público, la gente que vive de los escenarios, y por medio de esta crisis no pudieron trabajar, se dio mucha vulnerabilidad. Ahora, queremos que por medio de este proyecto se pueda dejar como una población vulnerable para en caso de otra pandemia o en caso de crisis se tengan en cuenta los artistas. Queremos por medio del proyecto también de que regrese la cátedra de la música a los colegios. Vemos como niños en lugares vulnerables son músicos, tienen excelente voz, pero tienen un instrumento, tienen como la acompañan, tienen quienes enseñan, tienen quienes eduquen la voz, o tienen quienes pulen ese talento cultural. Queremos también por medio de este proyecto de que vemos en algunas regiones gobernadores y alcaldes en sus ferias y fiestas se gastan una millonada en artistas internacionales, pero nada para el artista local. Y tristemente ese artista local es el que utilizaron en campaña para poder llegar a esa credencial. Entonces es un proyecto donde queremos darle dignidad y acompañamiento a todos los artistas en Colombia. Muchas gracias por estar aquí en Voces del Senado. Ante las recientes publicaciones en varios medios de comunicación que ponen en tela de juicio la participación de la Fiscalía contra miembros acogidos al Programa de Justicia Especial para la Paz, senadores de la bancada de oposición llamarán a debate de control político al ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, y al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Al debate de control también serán citados el Fiscal General de la Nación y el Procurador General, Fernando Carrillo, así lo indicó el senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino. Junto con los senadores Roy Barreras, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Guillermo García Real, hemos citado al ministro de la Justicia, Wilson Ruiz, y al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, a un debate de control político en la plenaria del Senado de la República para que respondan por los audios que fueron grabados, 24 mil según informaciones de prensa, por parte de la DEA y la Fiscalía General de la Nación en el caso Santris, audios que fueron negados a la Jurisdicción Especial de Paz en el marco de las investigaciones sobre las conductas de este desmovilizado después de la firma del Acuerdo de Paz. A este debate de control político hemos invitado al Fiscal General de la Nación, al Presidente de la Jurisdicción Especial de Paz y al Procurador General de la Nación. Tenemos la opinión de que la actuación de la Fiscalía en complicidad con la DEA atentó contra el Acuerdo de Paz y puso en riesgo la seguridad nacional y sobre ello deben establecerse las responsabilidades políticas y penales correspondientes. Voces del Senado El 2020 ha sido un año muy difícil para el sector agropecuario del Departamento del Nariño, dado que los efectos de la pandemia han perjudicado la rentabilidad y productividad de diversas actividades económicas, especialmente las agrarias. Es por eso que durante la sesión no presencial de la Comisión Séptima, el senador de la bancada verde, José Aulopolo, le solicitó al gobierno ayudas para la región. La periodista Gloria Moncayo nos amplía la información. El senador Aulopolo Narváez del Partido Alianza Verde le manifestó su preocupación al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Osea, por el tema de las heladas que azotan al país, especialmente a la región del Nariño, afectando los cultivos y la economía de los campesinos. A esos inconvenientes se le sumaron los bajos precios de la papa y la leche y actualmente son las heladas las que generan las dificultades mayores en el campo nuestro. Las condiciones climatológicas que por estos días afectan a esta región del país son atípicas en esta temporada del año en donde el cielo azul radiante en el día y los fuertes vientos y las bajas temperaturas de la noche se vuelven una combinación peligrosa que atenta considerablemente la calidad de los pastos con los que se nutren miles de semovientes y quema las siembras de papa. Hasta el momento no hay un cálculo exacto de las pérdidas las heladas han generado, anotando que a mayor altura sobre el nivel de mar más graves son los prejuicios sobre los pastos y la papa. Asimismo, el congresista Oulopolo aseguró que la situación de los pequeños y medianos productores es absolutamente crítica y están destinados a la quiebra. Es urgente la presencia del alto gobierno con soluciones de contingencia y soluciones de fondo para que esta problemática entre las que según la Asociación de Pequeños Productores están a adelantar por parte de la Secretaría de Agricultura del Departamento y las sumatas municipales un censo de agricultores y ganaderos afectados con el fin de conocer las cantidades de familias, hectáreas y animales que han tenido inconvenientes con las heladas. Reperfilar las deudas que tengan los agricultores y ganaderos afectados por el fenómeno con el Banco Agrario y otras entidades bancarias y así aplazar el pago de las cuotas fijando un tiempo muerto de un año para el pago de intereses de acuerdo con cada situación crediticia. Finalizando, el senador de la Bancada Verde solicitó que se instale de manera urgente una mesa técnica incluyente para definir las soluciones de mediano y largo plazo que cuente con la presencia del ministro de Agricultura y que establezca la hoja de ruta a seguir que posibilite la actualización, la reactivación y la refinanciación del COMPES 3811 que trata de la política y estrategias para el desarrollo agropecuario del departamento de Nariño. Frente al potencial que presentan las zonas hídricas en el departamento del Atlántico y con el fin de aprovechar su riqueza fue erradicado un proyecto de ley que declara el embalse del Guajaro como zona de interés ambiental y turístico reconociendo además su valor pesquero y de impacto ecológico. La iniciativa que sería articulada desde el gobierno nacional contribuirá a trabajar en programas que brinden beneficios al embalse para su cuidado y a sus pobladores para el fomento del turismo. El senador liberal y autor del proyecto Mauricio Gómez Amín manifestó La belleza de los paisajes en el embalse del Guajaro es invaluable. En la Ciénaga podemos hacer senderismo y aviturismo y encontramos gastronomía en restaurantes familiares. El Guajaro puede ser un sitio turístico en Colombia como lo es Guatapén, Antioquia o Tocoporo en Santander. Con una propuesta similar se generaría desarrollo económico en los municipios que atraviesa como Sabana Larga, Repelón, Manatí y Luruaco. Pensando en el desarrollo económico y en la conservación del medio ambiente lucharé por generar una mayor apropiación de recursos del gobierno nacional para esta ciénaga de encantos. Así lo contiene un proyecto de ley de mi autoría respaldado por la totalidad de la bancada del Atlántico. Asimismo el liberal Mauricio Gómez Amín resaltó la oportunidad que tendrían los jóvenes para desarrollar sus habilidades en canotaje entre otras disciplinas. Cuando visito el embalse del Guájaro me imagino en un futuro a los niños del Atlántico practicando el canotaje o preparándose para representarnos en competencias deportivas. Soñando en grande desde nuestro departamento pueden salir campeones y medallistas de este deporte. Este tipo de aguas son ideales para practicar el deporte acuático famoso a nivel mundial. Los amantes del canotaje estarían disfrutando de la principal reserva hídrica del departamento del Atlántico y de una ciénaga de encantos. Voces del Senado Los congresistas en las redes sociales En la presente semana los congresistas movieron sus redes sociales así. En su cuenta arroba Richter López el congresista escribió Incentivar la sana competencia de nuestros niños, niñas y adolescentes es otro de los objetivos del proyecto de ley 249-2020 en juegos intercolegiados considerados la cantera más importante que tiene el deporte colombiano. Los menores competirían desde los 7 hasta los 17 años desde sus colegios. En medio de la discusión del proyecto de reforma al Código Electoral en su cuenta arroba Roy Barreras Trino Se necesita un sistema político que garantice la financiación estatal para todos los partidos en igualdad de condiciones. Los dineros legales deben acceder a la democracia de manera abierta, transparente por encima de la mesa. En su cuenta arroba Iván Name Vásquez el legislador Trino Acabamos de aprobar la paridad de las elecciones a corporaciones públicas en la que los partidos o movimientos políticos cuando elijan la opción de lista cerrada deberán inscribir al 50% de mujeres y 50% hombres. Así garantizamos los derechos democráticos a todas y todos. En su cuenta arroba Efraín Cepeda el senador el senador Trino celebramos la aprobación en primer debate de este proyecto de ley de formalización para las micro y pequeñas empresas para que accedan a beneficios que impulsen su sostenimiento y crecimiento. Seguimos trabajando por el motor de desarrollo del país. Estas representan las micro pequeñas y medianas el 90% del sector productivo nacional y generan el 35% del PIB y el 80% del empleo en Colombia. La senadora María Fernanda Cabal en su cuenta arroba María FDA Cabal escribió El ministerio de las TIC trae buenas noticias para el departamento. Son 337 jóvenes y adultos los que iniciaron su proceso de formación en desarrollo de software y programación gracias a la iniciativa Misión TIC 2022 liderada por el presidente arroba Iván Duque. Numeral Cundinamarca conectado. Seguimos esperando sus opiniones en arroba senado popco. Soy JJ Uribe en Voces del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del Legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado.gov.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa Mónica Bengochea Hernández la coordinación de Maritza Partos Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo Margarita Arias Noensi Mosquera Rodrigo Meléndez y quien les habla Alexander Ariza Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia